Cuida, 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 gracias. Ya, deja, deja. Guardo, maneja, vamos. Vamos a ir al comiserismo. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. ¡Amor! ¡Au, au! Mira la prensa, eso quería la prensa. Mira. ¿Por qué agarran la puerta? Es sin propiedad privada. Escúchame, me está chancando la pierna. Me está chancando la pierna. Cuidado con la puerta. Quiero que no me digas. Está malo, no me digas. Suéltame. Ahí están los personas que están robando mi carne. Escúchame. No, no. ¿Qué te lo dijeron? No, es que me está chancando la pierna. Ya, por favor. ¿Por qué me paran? ¿Por qué me paran? A la comisaría. Yo no manejo. Esclarecimiento de la comisaría. Esclarecimiento de qué? Cierra, mía. Cierra, mía. No, ¿sabes qué? No, no. No, es que no puede ser eso. ¡Es no manejado! Nadie le está interviniendo por eso. No, 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 no. Escúchame. No tiene por qué interviniendo. No, no tiene por qué interviniendo. Nadie le está interviniendo por manejar en esto. Yo estoy para ayudar. Ya, Diego, Diego, súbete. Yo estoy para ayudar. No tiene motivo, no tiene motivo. No, 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 no. Yo estoy para ayudar, mía. No, no, no. ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Por favor, por favor! Por favor, señorita. Esas son imágenes sin editar que tenemos acceso y que hemos podido poner en tu pantalla.